Cruz en Orquetao con emoción, lo mismo que Cruz Ramón en el lomo de un reservado igual que Ernesto Delgado, sembraban algarabía y el jinete Mario Díaz tantas emociones han dado el mulato Echenique demostraba ser un jinete sin gel también González Gabriel, igual Antonio Guevara y no era cosa rara, Carlos Gutiérrez montando los recuerdos jineteando y no se apague esa llama del gaucho Gregorio Lamas que por siempre sigue alumbrando Silmedio López en la Almona, Gerardo Machaca en Yala Rubén Mamáñez Puntala ajustando la llorona China Mendoza en Tona, Serenatas Atalero Montó Benjamín Moreno, queda absorta la reunión ya está Ortega Zenón en el lomo de un mañero Mario Inés Tortoclava, Bicimón Quipilor Mendoza